El Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes, a través de la Dirección de Atención Primaria a la Salud, invita a los padres de familia y maestros a fomentar los buenos hábitos alimenticios al proporcionar a los menores una lonchera saludable. El nutriólogo es muy importante acudir porque somos especialistas en salud que estudiamos precisamente para dar una dieta individual. Una alimentación correcta pues tiene que ser adecuada, variada, que sea variada con todos los grupos de alimentos. Al respecto, la especialista en nutrición Monserrat de Alba aseguró que una lonchera saludable brinda los siguientes beneficios. Establece adecuados hábitos de alimentación, fomenta la toma de conciencia de una nutrición balanceada, proporcionando nutrientes necesarios para un adecuado crecimiento y promueve mejores patrones de alimentación desde la niñez. Ya que cada persona pues es diferente y tiene diferente pues metabolismo, por eso el ir con un nutriólogo es muy importante porque les hacemos un estudio para saber cómo está su metabolismo, cómo está su composición corporal y de acuerdo a eso damos la dieta adecuada a cada persona. Finalmente, indicó que con esas recomendaciones se debe tener en poco tiempo buenos resultados en cuanto a la modificación de estilos de vida y el estado de salud de los menores.